Yo pienso que hay que darle en su palito, en la cabeza, porque es de acción. Ay, no, el de Quincón me da miedo a mí. Se los veo como así. ¿Qué es eso, hombre? Déjalos ahí. Dice que vio algo de mí, dice mi ley. Sí. Y mire, a mí me dijo unas palabras. Y sobre todo los que trabajamos en el grupo. Dime, Quincón, deja tirado. Si esa cosa ahí estaba, déjalo, porque usted es que babosas han hecho como eso. Baja, señor. Que esta vez han venido a hacer cosas malas con eso. Y vos lo jugaste, vos te vas a hacer, o sea, burro, hombre. No, mira, como tanto te crees que bueno es lo que está haciendo él ahí ahorita. A veces, otros hicieron maldad en esa bola y él empezó a jugar la bola. Mira, estas flores, mira, estas secas están ya. ¿Vos crees que eso de ahorita fue? ¿Vos qué crees que...? ¿De qué tiempo? Porque mira, está nacido. No sé qué tiene esa pobre flora, eh. ¡Ganzo! Mire su nombre, ya mire su nombre, ya mire su nombre. Igual el tuyo, igual el tuyo, igual el tuyo. ¿Cuál? Se rebondi mucho, bro. Disculpad, pero no te lo voy a decir. ¿Qué es lo que vio King Kong? ¿Pero qué viste de mí? A ver, que mira ese. ¿Qué vio? Muchas cosas, a ver, ¿quién le hizo? Va y no le ha dicho nada. Mira, ¿qué vio? Pues está todo seco, no es gorda, pero no te voy a decir nada. No te voy a decir nada, Boris, por tu bien. Deja tirada esa cosa de King Kong, no se pasa, deja tirada porque... Mira, esa babosa, yo no sé qué cosa han hecho. Sí, usted. Y si vos lo jugas, vos te va a caer a vos King Kong, déjalo ahí, hombre. No es bueno de haberlo ahí, hombre. Ya está grande, vos, ya está grande, ahora es normalidad. Es cierto, si lo viste, lo hubieras visto, ahí lo hubieras dejado, no te hubieras puesto con un trago. ¿Cuánta babosa? Es que yo he visto que así salió. Deja eso ahí, le estoy diciendo a usted. Usted saber qué parece, hombre, que sin sentido, que chingado. Pero eso me hizo ver muchas cosas, ya que no funcionaba. Mira, la otra se fue, solo que escuchó gritadera por ahí, se fue. De veras fue para la vieja, no puede escuchar de hombre, porque ya va corriendo. Ya se va corriendo, ya vio, ahí está ahí. Yo creo que son los que están regando allá, me imagino. Aquí solo hombre trabaja. Tienes cuidado, te van a agarrar dos, hasta que hacen lata, je. Déjalo, mira, ¿cómo estaba? ¿Se ha basado así? Ahí, así estaba. Se da más relajado. ¿Así lo encontró? Ahí existe. Esto es otro, yo creo. Esto es otro. Pero todo, todo... ¿Sabes qué lleva el que tiene en la actual? Imagino como que... Este güey debería hacerlo reaccionar a él. Ay, Dios mío. ¿Qué siente ahora? No, mucha gente. ¿Sabes qué siente como que su... Y había apurado por andar haciendo ahí alivio? Alivio. Me alivio, mucha gente, me alivio. No, mucha gente, acá hay muchas cosas. Ya, compórtese usted aquí en común. Aquí se han hecho brujerías macizas, mucha gente. De veras. Porque miren el fósero, el tipo de fósero, ¿ves? Caballos rojos, dice. Pijudos, dice. ¿Quién está ahí, hombre? Oye, oye. Oiga. Oiga. Gritan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye. Oye. ¿Qué es, David? ¿Quién con qué pasa, pues? Oye, mucha, oiga, oiga. Oye, sí me dio miedo el quincol. Oye, oye, oye. Oye, oye. Oye, sí me dio miedo verlo así. Oye, oye. Agarra formalidad, hombre. Oye, usted que ya se está acá también. Yo vine para acá porque dice que... Que vio algo de mi vida. Y por eso se tocó bajo. Y sí dice las cosas usted porque, mire, a mí me dice unas palabras. O sea que sí es cierto eso del canso. Sí. Y a mí me da miedo que ella pueda afectar a las cosas. Saber qué oraciones yo estaba haciendo porque estaba mencionando mi nombre. Mencionando mi nombre. Estaba ahí, o sea. Ceci, pero por qué no querías que te... O sea, ¿a qué te referías cuando vos decías no quiero que se puya? No sé, no quiero que otro hombre te puye. Ajá. ¿A qué se refería? Solo eso habrá que decir. ¿A qué te referías? ¿Quién con? O solamente que él se acuerda de lo que dijo. Pues no sé, pero ¿a qué te referías? ¿Se acuerda de lo que dijo? Sí, me acuerdo muy bien. Y ella, pues. Pero no, lo sé si está bastante preocupada porque es su nombre. Es su nombre. Es que miren, pues sinceramente yo venía, ustedes vieron a qué venía yo también porque yo traía papel. Y yo me metí en ese caminito para acá, cuando de repente, escuché que... Y yo así, miren, y luego volteé a ver, solo le cansé del pantalón y me le quedé viendo que era King Kong. Y me subí atrás y me fui corriendo. Yo solo vi que iban puras carreras de un solo, salió ahí. Ay, y corriendo, iba corriendo. Y quiero, no, uno se asusta. Por eso le fui a decir yo allá. Porque si yo solo llego y digo nada más, ustedes no me van a creer a mí. No pueden. Entonces tendría que venir a ver mejor. Y bien mentiroso que es también porque dijo, se acuerda que dijo que voy a ir a cagar. Es que dice que vino a cagar y él vio eso. Y me imagino, es igual como yo. Yo me metí aquí, diré que una vez a él hubiera venido. De mujeres, santo Dios. No, muchacha quiere ganas. Y yo sinceramente, desde allá no sé qué le pasa. Es que da miedo. No entiendas. O sea, como yo le dije y ustedes se han dado cuenta que yo lo quiero, lo quería, no sé. Pero es que ahorita me siento decepcionada de él. Y era algo de que, o sea, no teníamos un noviazgo, pero queríamos intentar algo. Y lo supe todavía, no. De llevar una relación así bien caliada, ¿verdad? Yo así siento que no puedo. Pero si es lo que funciona, ¿su trabajo? No, no solo. ¿Cómo va a funcionar si no la interrumpimos? Pero esperemos, ¿va? Que no vaya a funcionar. Es que mira, pues, si vos venías a lo que venías y encontraste eso ahí. O tal vez se mire, pues, que realmente en TikTok aparecen varias cosas y todo eso, ¿va? Y uno de bruto como que quiere hacer eso, ¿va? Pero es que eso ya son personas así, este, directamente para hacer eso, digo yo, pues. Sí. Ajá. Imagínate vos, si vos no sabes. Pero yo no sabe nada. Ajá. ¿Qué pasó? O quién sabe, usted va a ver, nunca sabe las personas. Pero vos viste. Yo vi con mis propios ojos esa esfera, esa esfera la que estoy viendo. Ajá. Y me hizo ver muchas cosas, de todo. Ajá. Y me hizo ver un futuro tuyo. ¿Y es buena o mala o qué es? ¿Por qué futuro o qué? Un futuro, un... Nuevamente va a estar embarazada, ya está embarazada, creo, ¿va? Palazada. Mi huevo, ya va a estar embarazada. Sí. O sea que este reloj que está embarazada otra vez ella. Ajá. ¿Quién es? No es que... Bueno, voy a decir lugares de ahí, la matía. Sí, Boris. Y la persona que te tiene hecho daño. Y me mostró dónde chingado está. Está el... Lo que te hicieron. Sí, amor. No sé, pero eso... No sé si es verdad o es mentira, pero... ¿Dónde viste eso? Vi eso. Pasa, Nacho. Ay, no, sé Quincón. Mira, pero Quincón no se pasa. Es como que yo me metí en este caminito, miren. Imagínense si Quincón no hubiera estado... Yo hubiera llegado hasta ese punto y lo hubiera visto. Sí. Porque yo me imagino que Quincón se metió aquí igual, ven, y vio eso. Ah, no, pero como lo vio, no sé qué le llamó a él. Se le ocurrió. Mejor lo hubiera dejado ahí. Sí, porque qué chingados, ¿sabes vos qué han hecho? Pero vuelvo a repetir. Si hay una cosa así, ¿por qué han venido a hacer una cosa mala? O tal vez no es bueno, Boris, que uno se viene a asomarse aquí. Y lo gana la persona, pues. No, Boris, de veras. Porque no sé, no sé si era yo o no era yo, pero lo que le dije a ella, me acuerdo muy bien, Gancho. O sea, pero la señora Marcela confirmó de que sí es cierto. O sea, de que sí, sí, sí vio, o sea, y lo de ella también. ¿Y qué viste de lo de Pochi, que no sé qué deciste? No, de ella. Sí, por ella ya se volvió así como es. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, es que en redes sociales se publicaron unas fotos íntimas de ella. Ah, por eso ella se volvió así birrionda. Y eso es lo que me mostró eso. No sé si es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto eso sí o no? ¿Cómo así? ¿Ella publicó fotos íntimas o le publicaron fotos íntimas? Le publicaron fotos íntimas. O sea, que ella como que mandaba fotos íntimas y esa persona la publicó. No, ella, o sea, no sé con quién tuvo relaciones y ese tomó fotos o video y lo subió a la plataforma. Dime si no es cierto. A la mar, sé que ella tal vez contra la pasión de que no se dio cuenta de que estaba grabando y o sea que lo subió a... ¿No has visto la publicación vos? ¿De ella no lo has visto? Por eso ella se volvió así. Ay, me mostró todo en esa acera. Y por eso ella se volvió así birrionda. ¿Sí o no? ¿Usted qué significa birrionda pues? O sea, que le gusta pues. Para no decir así que es una cualquiera pues. ¿Ya lo dijo? Por eso para no decir que es cualquiera es birrionda. Pero dime si eso sí es cierto, sí o no. Ella porque se puso colorada. Yo solo escucho que dice birrionda. Qué feosa palabra. ¿Ya vieron? No miento, por eso ella es así. ¿Quieres escucharlo vos? Yo me acuerdo muy bien de lo que vi. ¿Quieres escucharlo? Sí. La voz. No sé, fueron tres o tres personas o dos personas. Fueron poner tu nombre en un amate. Tu nombre fueron a poner un amate. Pero te hicieron amarrado. Bueno, la grana está duro ahí. Y aquí mismo pues.